otra calumnia contra caicedo que se cae este es un informe de alcarajo.com del día 9 de diciembre del 2020 bueno aclaro anoche intenté hacer esta emisión en directo pero fue imposible y obviamente pues no no podíamos dejar pasar este informe entonces nos tocó hacer el vídeo como normalmente lo hacemos entonces vamos a empezar para no ser tan largo esto el actual gobernador del magdalena dentro de la ya conocida y feroz persecución política judicial a la que le han sometido desde que fue rector de la universidad del magdalena en 1997 se le acusó calumniosamente de ser el autor intelectual de del homicidio de unos estudiantes y trabajadores de ese centro educativo las víctimas las posibles víctimas de de carlos caicedo según sus opositores según los mafiosos que están detrás de él poniéndole trabas a palos a la rueda para que no logre gobernar bien son las víctimas repito hugo maduro julio otero y roque morelli ojo con esos nombres hugo maduro julio otero y roque morelli son las tres personas que perdieron la vida en hechos violentos a inicios de la década del año 2000 bueno voy a recordar algo acá recordemos que carlos caicedo tiene encima toda esa mafia en magdalena que tiene un propósito impedir que las promesas de caicedo se cumplan evitar que su gobierno prospere como una alternativa real y efectiva de cambio ese es el objetivo de todas estas marcas que están encima de él impidiendo pues de que gobierne bien y quienes están detrás de todo esto 25 alcaldes o sea todos los corruptos y mafiosos que hay en la alcaldía en el magdalena perdón hay 25 alcaldes hay congresistas dentro de estos congresistas está precisamente eduardo pulgar señores y hay otro también otro como entre estos congresistas hay otro que llama fabián castillo que es de cambio radical y tiene encima otros congresistas más y también tiene encima al director del departamento de planeación nacional el señor luis alberto rodríguez bueno entonces sigo con este tema fue el para político condenado trino luna enconado enemigo de caicedo quien comenzó a difundir la calumnia en el año 2004 por la que aún al día de hoy sigue investigado a pesar de que en 2007 el ex jefe para hernán girardo alias taladro o alias el viejo reconocido reconoció que él y jorge 40 fueron los autores intelectuales de esos hechos ya lo reconocieron ya lo dijeron en tribunales entonces por qué insisten estos personajes en atacar a carlos caicedo con esta calumnia por qué porque la justicia deja eso así para que los mismos opositores políticos de carlos caicedo lo ataquen por ese lado entonces vamos a revisar un informe que hay por acá de de la verdad abierta de hacer un informe del 29 de diciembre del año 2008 imagínense en el 2008 el señor hernán giraldo sierra aceptó los cargos por estos hechos que están con los que están acusando a carlos caicedo por atentar contra la vida de hugo medina julgo maduro perdón julio otero y roque morelli entonces según el informe de verdad abierta acá se dice aquí está los números de los delitos confesados y atentó contra la vida del estudiante hugo maduro el vicerrector julio alberto otero muñoz y el decano de la facultad de educación roque morelli zarate de la universidad de magdalena estos hechos se los atribuyó hernán giraldo alias el tigre alias el patrón alias el viejo y alias taladro ya que para esos tiempos en su ofensiva por el control de los centros de poder las auce tenían sus ojos puestos en la universidad del magdalena incluso esos delincuentes declararon que caicedo también iba a hacer o sea de la uc los mismos que atentaron contra la vida de hugo maduro julio otero y roque morelli también iba a que iban a atentar contra la vida de caicedo entonces lo señalaban de simpatizar con la izquierda como lo dice este informe aunque no lograron consumar el hecho caicedo y su equipo jurídico han sido persistentes en exigir celeridad en el establece en el esclarecimiento de estos hechos sin embargo los procesos no avanzan hay una clara intención de que sobre caicedo sigan cayendo mantos de duda bueno aquí hablan de jorge en eco también está involucrado en ese tema de estos de los atentados contra la vida de esos tres personajes y jorge en eco es tío del esposo de vicky dávila no entonces aquí también lo señalan a él lo reveló la resolución de la fiscalía 190 adscrita a la dirección especializada contra las violaciones de los derechos humanos que llamó a indagatoria a los es jefe paras jorge 40 y herna giraldo el documento destaca la versión que entregó el es jefe para mauricio de jesús rodán pérez arias julian en la cual indica que julio otero entonces directivo de la universidad de magdalena fue reseñado reseñado como aliado político de la guerrilla en santa marta y en una unión con jorge en eco y alias quemadito se acordó el crimen como se puede observar esos hechos le han sido endilgados a carlos caicedo falsamente y con muy mala intención no es de extrañarse de eso como tampoco es de extrañar que caicedo siempre termine demostrando su inocencia creen perjudicarlo pero lo que han logrado es evidenciar que es un perseguido por las mafias y la politiquería especialmente las de la costa norte porque saben que su liderazgo trascenderá regiones para encabezar un proyecto político de transformación y progreso a nivel nacional y eso implica arrasar con las mafias inquistadas por largo tiempo en las entrañas del estado colombiano eso en los que te es lo que temen ser valmente y